Soy Elena Salud Natural, soy chef vegano saludable, naturópata, medicina china. En estos momentos estoy en el mercado de la Vila, en Alcira, y tengo una gama de proteínas vegetales. La he llamado revolución en mi granja. La cocina siempre ha sido mi pasión, entonces es algo que me mueve y ver a la gente satisfecha con lo que realizo, no hay más dinero que ese, que la gente esté satisfecha con los productos que yo realizo. Son productos artesanales, como digo, son productos que nutren, no solo te matan el hambre, como se suele decir, también son nutritivos, son ricos, y además también es una alimentación apta para intolerantes a la lactosa, al huevo, ciertas intolerancias, alergias, se puede crear unas combinaciones muy sabrosas y muy ricas. Como pasión, yo intento que mis productos siempre sean diferentes al resto. O sea, cuando te hago una salchicha, las salchichas son a las finas hierbas, con su toque de vino, la morcillita, bien de legumbre, con su toque ahumado, el seitan con mi toque, la sabrosada, he hecho mil combinaciones para que salga mi sabrosada. El tonkatsu lo he cambiado por mi experiencia en cocina japonesa, pues siempre va a estar ahí ese toque de diferentes culturas culinarias y siempre escuchando a los clientes también para mejorar y avanzar. Si quieres disfrutar de mi cocina, me puedes encontrar en el Mercat de la Vila o llamándome a mi teléfono, bien sea por WhatsApp, luego también puedes encontrarme en Facebook o en Instagram y además el servicio a domicilio para la gente el fin de semana o incluso entre semanas, para acercárselo a casa, tanto en Alcira como en los pueblos de alrededor. Y nada, estaré encantada de responder tus dudas y enviarte mis platos. Alcira, 12 meses, 12 empresas. En esta ocasión, anemos a hablar de revolución en mi granja. Tenemos que presentar a la gerente de esta empresa, que es Elena Kubel. Elena, bienvenida al plató de GRU Televisión. Muchas gracias. Elena, ¿qué es en concreto el proyecto Revolución en mi Granja? Bueno, Revolución en mi Granja, hice un juego de palabras, yo revoluciono mi granja. Es totalmente vegetal, no hay nada ni de procedencia animal ni producto animal. Por eso está en trínguli del nombre y realizo proteínas alternativas, proteínas vegetales, en las que se encuentran sobre todo básicamente legumbres y luego también las complemento con cierto cereal, para que la biodisponibilidad se haga muchísimo mejor de esa proteína vegetal, que ya sabemos que no llega a ser igual que la carne. Y bueno, nació de la idea de que en el mercado, sí, que hay mucha oferta de este tipo de productos, pero yo como consumidora denoté o noté que hay algunos que o están, le falta hacerse, no sé, falta de gusto, de textura. Entonces, yo intenté hacer un compendio entre lo sabroso y lo nutritivo. Y de ahí, pues bueno, mi propuesta de proteínas alternativas. Porque tú eres una chef vegana. Sí, bueno, yo soy chef vegano, también tengo titulación en naturopatía y estoy terminando mi cuarto año de medicina china. Y bueno, chef, tengo la titulación de restauradora, donde he estado casi cinco años en Francia, incluso en Estrella Michelin, restaurantes de alta cocina, que es lo que me hizo ver un poquito el tema de, bueno, la alimentación y me dio que pensar hasta que cambie el chip, cambie mi alimentación. Es importante una cuestión porque siempre que hablamos de la alimentación vegana, siempre pensamos en que la falta de ingesta de carnes y pescados tiene unas deficiencias nutricionales que se tienen que solapar con comprimidos en las dietas. Por esto, tú lo complementas de otra manera, ¿no? A ver, realmente yo lo complemento muy poco porque yo soy muy autodidacta y desde el primer momento y gustándome la cocina, yo ya empecé a ver muchísimos vídeos. Como digo, no he parado de estudiar. Desde hace siete años yo hice lo de naturopatía, etcétera, etcétera, ciertos cursos para no tener esa falta de nutrientes que pueden llegar o que tanto se escuchan. Es que un vegano, evidentemente, si un vegano elimina la carne o el producto animal de su alimentación y se queda con refinados, etcétera, etcétera, va a tener muchísima carencia. Y siendo así, lo único que diría que uno se puede suplementar, perdón, es la B12 a una mala. Pero la B12 también se mantiene en el cuerpo durante varios, o sea, durante tiempo. Entonces, no es estar ni constantemente. Uno lleva una alimentación de temporada, una alimentación equilibrada. Ahí ya hay muchísimas cosas. Yelena, ¿cuándo surge la chispa? ¿Cuándo dices voy a crear este negocio? En el de revolución en mi granja, por supuesto. Bueno, pues fue el COVID. O sea, yo como digo, nunca me cansé de decir, me encanta esa frase de no hay mal que por bien no venga. Y yo ya tenía en mente realizar un curso online. Tengo dos cursos online y bueno, dije voy a hacer proteínas vegetales porque hay otras cosas, pero voy a lanzarme a lo que menos propuestas hay, que sí que hay demanda, pero propuestas hay menos de cursos de carnes vegetales o alimentación vegetal que sustituya a las proteínas. Y nada, pues me dio tiempo para investigar y hacer muchísimas pruebas hasta que nada, conseguí con mi amiga Loli poder venir aquí y plasmarlo. La pandemia y el confinamiento hizo que mucha gente entrara en la cocina por primera vez. Eso es una ventaja, ¿no? Porque quizás buceando, no voy a decir bucear porque no es la palabra, navegar. Navegando por redes sociales quizás sería donde te pillaron y donde a lo mejor tienes tú tus seguidores, ¿no? Porque en definitiva la gente que no tenía ese espacio de la casa como suyo, bueno, se puso a hacer pan, se puso a hacer de todo allí dentro y que fue un desbrajuste. Sí, vas al supermercado, no se encontraba levadura, etcétera, etcétera. Yo lo que sí que hice hacía un directo todas las semanas. Y la verdad que la audiencia, perdón, no estaba mal. Ahora sí que evidentemente o desgraciadamente no puedo hacer eso porque me requiere de muchísimo tiempo. Pero sí vino bien y ahí me di cuenta de que la gente estaba por la labor de cocinar, yo enviaba recetas, sigo subiendo recetas a mis canales, o sea, no lo he dejado de lado para nada, tanto en Instagram, YouTube, Facebook, etcétera. Porque, pues bueno, hay que seguir y para mí es mi pasión, ¿no? La cocina y lo que me mueve. Así que me encanta poder, o sea, que la gente aprenda. Y vamos a ubicar dónde os encontráis para que la gente pueda pasar a conoceros y de primera mano, porque evidentemente puede por redes sociales tener la carta y tal, que ahora lo explicas también. Pero exactamente, y después quiero que expliques por qué compartes espacio con otra empresa de cocina. Vale. Pues bueno, donde estamos, ¿no? Es en el Mercat de la Vila, aquí en Alcira. Sí que es verdad que yo en Valencia tengo diferentes puestos donde yo distribuyo también este tipo de platos preparados o proteínas alternativas, pero principalmente el obrador está aquí en Alcira con Cocina con Amor, que también estuvo el año pasado en 12 meses de hace empresas. Y bueno, la opción es aprovechar el espacio, disminuir costes, que ahora no quita de que yo me he fusionado con Cocina con Amor. Hemos unificado horarios y entonces está disponible tanto los menús saludables que he revisado para que estén equilibrados y contengan los hidratos, las proteínas, vitaminas y minerales, como que puedan comprar estas proteínas y ciertos platos preparados que yo anteriormente tenía en el fin de semana y envasado al vacío todo, para que puedan degustar cuando quieran. Y dinos un, no sé, en síntesis, ¿no? ¿Qué productos, qué recetas podemos encontrar un día allí que vamos a visualizar y, oye, pues vamos a comer a revolución inmigrante? Revolución inmigrante. De platos preparados he dejado, digamos, los que más demanda tenían y que a mí también me encantan, entre ellos se encuentra una tosta. Es una tosta con sabrosada que ya digo, es una alimentación que la come tanto gente vegana, no vegana, gente intolerante, gente que quiere, pues eso, a lo mejor comer más vegetal, disminuir su ingesta de proteína animal. Entonces, es una tosta calentita con el fundido de la sobrasada, hago también una especie de fundido vegetal, lleva rúcula y unos crispy de cebollita. Ese es uno de los entrantes que yo tenía que gustaba muchísimo. El otro es sushi, un sushi pero que lo hago con arroz integral. Yo, fue uno de mis primeros restaurantes donde trabajé y siempre va conmigo y yo lo he transformado para que sea mucho más nutritivo porque utilizo vinagre de manzana, utilizo azúcar panela, ¿vale? No utilizo, intento utilizar menos refinado posible dentro de mis preparaciones. Está tempurizado, con lo que lo hace mucho más sabroso y, bueno, salsita de soja. Y también tenemos una quesadilla de jack free y un burrito con el seitan casero. Esos son los cuatro platos, si no me equivoco ahora con todo esto, que tengo envasados al vacío para poder, bueno, disfrutar. Y luego la gama de siete proteínas vegetales, decir que dentro de muy poquito la voy a ampliar a ocho y dentro de poco, pues la idea también es ampliar los platos preparados, que se encuentran hamburguesas con gluten y sin gluten, salchichas, hadas finas hierbas, una morcilla de arroz integral y judías, la sabrosada, seitan y unas pechuguitas que, bueno, que gustan muchísimo. Hay que probar para, bueno, para opinar. Claro. Y yo te voy a hacer una pregunta porque yo, que he visitado físicamente vuestro espacio y como soy un, vamos, un enamorado de la ortografía, ya dije que aquí pasaba algo. Y efectivamente pasa algo con la ortografía porque también la has revolucionado. Sí, he revolucionado también la ortografía. La historia es que hace no mucho tiempo hubo una problemática en la que las preparaciones vegetales no se podían denominar igual que una cárnica, ¿no? O sea, es un poco complicado el cambio al decir, ¿cómo llamo una hamburguesa? ¿Le llamo disco vegetal? Nadie va a entender. Entonces, yo lo que decidí es cambiar un poquito, ¿vale? La hamburguesa vasinache. Por cualquier cosita que hubiera, pues yo las salchichas son con X. La sobrasada en vez de sobrasada se llama sabrosada y también, pues bueno, es un juego de palabras que está sabrosa y al mismo tiempo te recuerda a la sobrasada. El seitan se denomina así, ahí no hay ningún problema. La morcilla es con Y. Entonces, de forma que se entienda, pero que se diga algo pasa, ¿no? Como bien has dicho, Miguel Ángel, mi idea era eso, es decir… Aquí hay revolución. Aquí hay, sí. Y tenéis también servicio para… bueno, el servicio es para llevar, ¿no? Pero ¿repartís a domicilio también o…? Sobre todo lo de los menús. Entre semana e incluso a Valencia también doy opción de llevar a Valencia, sí. Estamos poniendo en marcha Alciras Comercio, también nos está llevando un poquito de tiempo porque es una plataforma que tenemos que adaptarnos a ella, pero la idea es eso, poner Alciras Comercio como toca y por el momento pues también hacemos reparto nosotras, tanto Loli como yo, o yo en Valencia. Y que… Elena, ¿qué opinión le merece a la gente esta tipología de cocina? Perdón, ¿puedes…? ¿Qué tipología, es decir, esta tipología de cocina que le está gustando, no le está gustando…? Es complicado, es complicado porque hay un cierta… ¿cómo diría? Ahora no me sale. La gente normalmente cuando escucha vegano se cierra. Un vegano tenemos en mente que es algo soso, es una verdura y ya está. Y no, yo decir que toda mi vida he trabajado en cocina y el hecho de entrar en la cocina o en el mundo vegetal, en la cocina alternativa, me ha abierto mil de puertas. O sea, hago dulce, hago salado, hago de todo. Actualmente también hago tartas por encargo. Quiero decir, es súper versátil, además ahorras… puedes ahorrar tiempo, puedes ahorrar dinero y además es nutritiva. La historia es que la gente cuando lo prueba le encanta. O sea, la gente la… como digo, la vuelta, ¿no? Me he quedado trabada, no me sale el comentario respecto a la gente cuando lo prueba. O sea, es magnífico, o sea, vuelven. Pero el hecho de… ese paso, esa línea fina cuesta un poquito. Cuesta la entrada primera, es lo que costaría. De alguna manera, bueno, una cosa que es paradigmática, ¿no? Que normalmente los chefs no suelen hacer, a no ser que tengan un programa con mucho dinero, es… tú lo haces gratuitamente, es ofrecer las recetas. Sí. Eso es por la pasión que tienes por la cocina, porque compartes, ¿no? Compartes con la gente, das a conocer cómo se hace un plato y esto es importante, ¿no? A ver, yo… luego está lo que digo a mí, que digan no voy a dar esta receta porque es mía, no tengo problema, porque luego está ya el gusto de cada uno y la mano de cada uno. Yo lo que quiero dejar entrever también, cuando doy una receta, es que puede ser algo que uno lo adapte así, quitar ese miedo a la gente. Y, bueno, es mi profesión, es lo que yo quiero, lo que hago, y lo que quiero es que la gente conozca este mundo y, ¿de qué mejor forma que dando ciertas pautas, incluso probar y las recetas, para que les invite a probar y juzgar y repetirán? Elena Kubel, gerente de Revolución en mi granja. Deseamos que la empresa sea un éxito, que la gente se habitúe a este tipo de comida sana y que, bueno, que el negocio continúe y que se amplíe. Porque has dicho que estás también en Valencia, estás en el mercado de Rojas Clemente, ¿no? No, no, en el mercado de Rojas Clemente, cerquita, yo colaboro con una chica que conozco, es un restaurante también de estilo macro, que yo trabajé casi tres años en un restaurante macrobiótico, por ello intento también que sea equilibrado, ¿no?, tanto los menús como mis productos. Y, bueno, colaboro con ellos, tengo unos descuentos, allí llevo los encargos de Valencia, tengo uno en Ruzafa, otro ahí en el mercado de Rojas Clemente, y la idea, pues bueno, es ampliar también la zona de Obrador para poder abarcar más. Así que espero que… Elena, suerte, suerte en esta empresa, que es una empresa nacida en la pandemia, pero con mucho futuro. Sí, creo que sí, a ti, gracias. Y a todos ustedes decirles que les invito a que prueben hamburguesas sin H, salchichas con X y morcillas con Y. Ya me dirán si les gusta. ¡Gracias!